El hombre razonable se adapta al mundo. El irrazonable persiste en intentar adaptar el mundo a él. Por consiguiente, todo progreso depende del hombre irrazonable. George Bernard Shaw. Describir o tratar de describir al personaje que esta noche se transformará en un inmortal del fútbol mexicano no es una tarea sencilla, todo lo contrario. Pero créanme que lo primero que me viene a la mente cuando imagino a aquel futbolista de cabellera larga, patillas anchas, flaco, larguiducho y con una sonrisa picaresca corriendo por el campo con la camiseta en amarillo y en azul. Amarillo y azul de los buenos, no se confundan. Lo primero que me viene a mi mente es un jugador que era capaz de ver, de sentir y apreciar lo que otros ni siquiera imaginaban. Era un visionario del juego. Encontraba huecos donde no había espacios. Manejaba los tiempos, los hilos del juego. Daba el pase exacto. Y si era necesario, amagaba, hacía una finta y se metía entre los dos pesados defensores centrales para terminar con un gol una jugada que él mismo había planeado. Tenía además una pierna derecha privilegiada en la larga distancia. Usaba el ocho porque fue uno de los precursores para que la camiseta diez emergiera un poco más adelante. Formó parte de uno de los equipos más completos y espectaculares en la historia del fútbol mexicano. Los tigres de mediados y finales de los setenta. Los tigres de Miloc. Los tigres de Barradillo. Los tigres de Batocleti. Pero la realidad es que la mayor parte de esos tigres eran suyos. Solo suyos. Él forjó una leyenda a partir del estadio universitario. Y de aquella memorable final ante los Pumas de Caviño, de Muñante, de Hugo. En 1986, cuando su carrera tocaba ya puntos finales, fue líder moral de la selección mexicana que afrontó el mundial en casa. Un mundial donde gran parte de la presión recayó sobre él. Su influencia en el grupo, en el vestidor. Su relación tirante con Hugo Sánchez. Algunos de sus célebres pincelazos terminaron pintando obras de arte en aquel equipo que dirigía Bora Milutinovich. Ha tenido también una larga y yo diría exitosa carrera como entrenador del fútbol mexicano. Tras sus días en la cancha, mostró su conocimiento y personalidad desde el banquillo. Donde siempre había espacio para dimes y diretes. Pero donde prevaleció algo fundamental para resaltar en su trayectoria. Su pasión. Su exagerada pasión por el fútbol. Hace 41 años, yo era un niño, sí. Estaba sentado en una platea del Estadio Azteca. Ahora, mi padre, mi padre biológico, no José Ramón, no se confundan. Mi papá, que era un foribundo americanista, para acabar con las sospechas. Me enseñaba sobre el juego y se desgañitaba elogiando el medio campo americanista. Me decía, mira, ahí está Cristóbal. Y luego el 8, mijo. El 8 es el mejor de todos, me decía. Creo que yo estaba viendo al 8 equivocado. Quien realmente nos había cautivado en aquella soleada mañana de domingo en la capital, no había sido Carlos Reynoso. Era otro número 8. En el verano del año pasado, tuve suerte de ser parte de una de las mayores experiencias de mi vida. Ver un mundial junto a él. Tres, a veces cuatro partidos al día, con una visión que era capaz de ver lo que yo jamás vería en una cancha de fútbol. Sus apuntes, sus memorias, sus analogías, sus berrinches. Viví un verano maravilloso de fútbol, donde pude entender al ser humano que habitaba realmente debajo de ese caparazón o fortaleza con la que él suele defenderse. Fueron horas y horas de fútbol, pero también de recordar anécdotas de Andrés, de Luis Alejandro, de Claudio. Sacaba siempre el pecho como un papá orgulloso de lo que había forjado. Luego, mientras sonaban los violines en el café Pushkin, en la madrugada moscovita, me hablaba de Rosalinda, el amor, de la vida y de los caprichos del destino. Urguemos en la historia más profunda del fútbol mexicano. No se confundan, buscamos a ese jugador que quizá nunca hemos tenido. Uno que se colocará sobre los hombros, uno que se colocara sobre los hombros al equipo basado ante todo en su inteligencia, en destreza técnica. Dejemos fuera de la ecuación a Hugo Sánchez, a Rafa Márquez y al Chicharito Hernández. Los mejores, pero nunca tuvieron esas características. Dicen que el pirata fuente, o quizá aquel habilidoso Héctor Hernández del campeonísimo, los sueños rotos de Alberto Onofre, Manuel Manso y las obras inconclusas, Cuauhtémoc Blanco y una magia que sólo pudo ser doméstica en tiempos donde la exportación ya estaba de moda y era exigida para ser probado. Y hasta llegar a los tiempos modernos de las redes sociales, donde cada joven asegura haber visto al mejor de todos, al mejor mexicano. Le dicen al Tata Martino que es Carlos Vela, que fue Giovanni, Herrera, Chucky, Tecatito, sin importar lo que haya ocurrido anteriormente. El personaje que Dios, el destino y su familia me han dado el honor de presentar hoy, debe cotizar poderosamente en esta lista del mejor, el más completo, el más inteligente, el más apto, el más exquisito futbolista mexicano de todos los tiempos. Damas y caballeros, genio y figura, el jefe y ahora inmortal, Tomás Boy Espinosa. Tomás Boy Espinosa pasó por el Atlético Español, luego por el Atlético Potosino, y cuando llegó a Tigres, la historia le otorgó el rango de jefe. Por la posición que desempeñaba, su técnica impecable y su visión de campo, asumió el liderazgo y orquestó desde el centro del campo a un equipo que hizo época. Era un 10 en todo el sentido del mítico. Estás viendo TUDN, vivimos tu pasión. Como seleccionado, anotó el primer gol del Estadio Corregidora de Querétaro y disputó la Copa del Mundo de 1986 celebrada en México como capitán del equipo tricolor. Tras el retiro, se convirtió en uno de los entrenadores más apasionados de la Primera División Mexicana. En realidad yo diría que se tardaron para brindarle este merecidísimo, como homenaje a Tomás Boy, una figura inconmensurable de nuestro fútbol, un jugador elegante, con una clase incomparable, con una técnica muy elevada, visión de cancha como ninguno tenía en aquella época. Se le recuerda a Tomás Boy por su buen mundial en el 86, pero ese mundial él lo juega de 34 años. El mejor momento de Tomás Boy se da desde 78 cuando deciden no llevarlo, cuando ya era el mejor futbolista. Enhorabuena para Tomás, que ha sido todo un ejemplo como jugador y que además, bueno, también ha hecho lo suyo como director técnico. Merecidísimo el homenaje, el reconocimiento. Merecidísimo el homenaje, el reconocimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Andrés Boy y soy el hijo mayor de Tomás. Estoy aquí con mis hermanos Luis y Claudio en su representación. Algunos otros miembros de mi familia también están aquí para recibir esta bonita distinción que hoy aquí se le hace. David, muchísimas gracias por tus palabras. Lo describiste de forma brillante. Me parece que describiste una realidad que de repente creo que es incómoda, pero es una realidad. Muchísimas gracias, David. Buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.